El pasado domingo se realizó el Consejo Estatal del Partido, en Ciudad Victoria, con la asistencia de más de 100 consejeros. Se tomaron acuerdos importantes como la reserva de la candidatura gobernador. Se determinó reservarse, esto quiere decir que se va a elegir, se va a valorar las candidaturas que deberán registrarse del 2 al 6 de marzo. Se van a valorar mediante una comisión de candidaturas integrada por Alejandro Castellón Brito, profesor de Reynosa y el Pío Tobar de la Cruz, el presidente del partido por formar el Sosa Paul y el diputado de Clavo Ortega, entre otros compañeros que integran esta comisión de candidaturas, junto con el Comité del Instituto Nacional. Dijimos que Sosa Paul ha externado públicamente, el interior del partido lo menciona, nos lo comenta a los compañeros, que su propuesta es tuve al más armas y que coincidimos en esa propuesta porque consideramos que es una candidatura que va a potencializar al partido y va a generar muchos desprendimientos incluso de acción nacional. Empresarios que no tienen filiación van a sumarse, asociaciones civiles están sumándose, ayer ya platicamos con algunos de ellos en esta ciudad de Reynosa y consideramos que con la candidatura de Julio Almanza de concretarse su registro en este plazo del 2 al 6 de marzo, el PRD va a entrar seriamente a la disputa por la gobernatura en Tamaulipas. De hecho, el día de ayer ya Julio Almanza emitió un comunicado de prensa sobre un tema concreto y ya se mencionó como un aspirante, como aspirante a la gobernatura por el PRD en este comunicado de prensa de su equipo de pre-campaña. Eso es, y les informamos también que se decidió, este Consejo Estatal decidió reservar las candidaturas a las 22 diputaciones, tendrán que registrarse, en caso de los diputados de mayoría, tendrán que registrarse del 2 al 20 de marzo, se extendió el periodo de registro. También serán valoradas estas candidaturas en la comisión de candidaturas y por el Comité Ejecutivo Nacional, dado que se reservaron el PRD tendrá que cumplir con el género, tendrán que ser al menos 11 candidaturas, mujeres, fórmulas encabezadas por mujeres, compañeras, tanto militantes como ciudadanas. Cumpliendo con el estatuto y cumpliendo con la ley, se abrirán los espacios de las candidaturas para las mujeres que en Tamaulipas son la mayoría en el padrón electoral y por eso es importante para el PRD cumplir con la equidad de género y abrir los espacios a las mujeres en los diferentes cargos de representación popular, concretamente en las diputaciones. Las diputaciones plurinominales tendrán que registrarse del 2 al 6 de marzo. El partido decidió destinar las candidaturas la 1 y la 2 para internos en cuanto a la lista de diputados plurinominales. Se van a elegir, el número 1 se va a elegir mediante convención estatal electoral y el número 2 se va a elegir mediante consejo estatal. El resto de las candidaturas de la lista que tendrá que registrar el partido se reservan y de igual manera podrán participar tanto militantes como ciudadanos. En cuanto a las candidaturas a ayuntamiento se reservaron algunos municipios. En el caso de Reynosa se determinó reservar la candidatura a presidente municipal. con las mismas reglas podrán participar tanto internos como externos, podrán registrarse del 2 al 20 de marzo perdón, del 2 al 20 de marzo los aspirantes a candidatos candidato a alcalde o presidente municipal. En cuanto a las sindicaturas y regidurías en Reynosa se determinó reservar una de las sindicaturas y una de ellas para militantes del PRD y en el caso de las regidurías se va a respetar el piso del partido se le menciona como piso que es los espacios de representación proporcional que en este momento tenemos las dos regidurías se van a respetar para el PRD la 1 y la 2 para militantes del PRD y el resto de las candidaturas es decir, de la 3 en adelante de la 3 a la 14 se reservan para que puedan registrarse tanto ciudadanos como militantes y que puedan ser valoradas estas candidaturas por la comisión de candidaturas. Gracias por ver el video